¡Oh, Madre de Oro! 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 ¡Digan lo que digan! ¡Hable lo que hable! ¡Unidos en un solo corazón! ¡Es nuestro alma! ¡Lo que comparte! ¡Oh, Madre de Oro! ¡Llamaré, Fidita! ¡Al fin de mis días! ¡Llamaré, Fidita! ¡Más allá de esta vida! ¡Para ver quién, Fidita! ¡Que por ti moriría! ¡A ver quién, Fidita! ¡Eres contra mi vida! ¡Por qué la vida me trata así! ¡De pregúntate! ¡Para ver quién, Fidita! ¡Para ver quién, Fidita! ¡Llamaré, Fidita! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Eres mi amor! ¡Esa gestión operación Intocable! ¡Saludos a los fundadores! ¡Verdaderos! ¡Incontocables! ¡En Conchabamba! ¡Ciarturo Choque y Citabra! ¡Holanda Choque y Citabra! ¡Holanda Choque y Citabra! ¡Rosper y Cusper! ¡Jorge Cusper y Cuanca! ¡Argento del Pasto! ¡Uy, uy, uy! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡La tolla más hermosa para mí! ¡Eres tú, mi amor! ¡La perla más preciada para mí!... ¡Tus sonris, amor! ¡La coyita más preciada! ¡Tu chorizo cariño!